Vanessa Se puso bien sencilla para decirle con su aroma a esos que hablan Que se mueran de envidia ¿Qué pasa con la belleza de esa niña enamorada? Porque la gente ahora la encuentran rara Traviesa que de amor no sabe nada Pero sus travesuras son sanas Ella decidió gobernarse temprano Usamos las raras, su cuerpo tatuado Pienso que Vanessa no es la primera Pero la gente habla como quiera Pienso que Vanessa está enamorada Y le da lo mismo que la encuentren rara Para mí ella sigue siendo bella Bella, bella, bella Para mí ella sigue siendo bella Y bella, bella, bella Bella como una estrella Mambito Daniel Buscándote Están diciendo que no es angelical Que por la calle siempre anda perfumada Decidida que no le da mente a nada Que Vanessa es una desordenada ¿Qué pasa con la belleza de esa niña enamorada? Porque la gente ahora la encuentra rara Traviesa que de amor no sabe nada Pero su travesuras son sanas Pero su travesuras son sanas Esa de los muchachos Esa de los muchachos es la preferida Pues hay que dejarla que viva su vida Se siente feliz, no vive para nadie Está enamorada, llena de alegría Para mí ella sigue siendo bella Y bella, bella, bella Bella como una estrella Y bella, 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 bella Bella como una estrella Y bella, 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 bella Qué muchachita más bella Y bella, 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 bella Qué muchachita más bella